Por la buena vamos a cortar, ya suficiente me hiciste enojar He perdido la confianza en ti, ya jamás me invites a salir No, no, no señor, a otro lado con todo y canción Si tu te declaraste con formalidad, si tu juraste amarme hasta la eternidad No se ni como diablo se te fue a ocurrir, salir con otras chicas y engañarme a mi No, no, no señor, a otro lado con todo y canción Si quieres un arena Dios, que tenga suerte Más debes de saber, que este es el siglo XX Y si no sientes nada ya por mi, mejor te buscas otra y que seas feliz Y no me vuelvas nunca ni a tratar de hablar, porque te crees que estoy nomás para jugar No, no, no señor, a otro lado con todo y canción Si quieres un arena Dios, que tenga suerte Más debes de saber, que este es el siglo XX Y si no sientes nada ya por mi, mejor te buscas otra y que seas feliz Y no me vuelvas nunca ni a tratar de hablar, porque te crees que estoy nomás para jugar No, no, no señor, a otro lado con todo y canción No, 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 no señor, no, 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 no No, 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 no señor, a otro lado con todo y canción El mentiroso el mentiroso, el mentiroso, el mentiroso.